Hola, soy Alex de la Pokería y en este video te mostraremos todos los cambios públicos y ocultos que trae la actualización de la segunda generación a Pokémon GO. Además, te traemos un truco para que evoluciones a Eevee en Ambryon o Espeon. Los temas que vamos a tratar en este video son Las novedades que han sido agregadas El rebalanceo de ataques La vestimenta nueva El truco de Ambryon y Espeon Y otros cambios muy interesantes Como ya se había anunciado, se han agregado 80 nuevos Pokémon al juego Esto incluye las nuevas evoluciones de los Pokémon de primera generación Hablando del rebalanceo de ataques, ya no existen los ataques cargados de 4 barras, lo mínimo ahora son 3 Muchos daños de ataques han cambiado, es por eso que estaremos publicando en los siguientes días un video sobre los mejores ataques Así que, si no estás suscrito ya, dale click al botón de suscribir para que siempre estés al tanto de las últimas novedades y los últimos videos que vamos publicando Además, varios tiempos de animaciones han cambiado para balancear el daño por segundo En la descripción te dejamos un enlace a la página de Strategy Wiki, donde están todos los cambios en los ataques y los problemas que pueden aprenderlos Te recomendamos que revises los daños de los ataques de tus Pokémon para que te lleves unas buenas sorpresas Niantic también introdujo un cambio en el guardarropas Se implementaron muchos cambios en la pantalla de personalización del Avatar Ahora se venden prendas para poder vestir a tu personaje E incluso hay prendas desbloqueables a partir de nivel 30 Tal y como hicieron con el truco de Jolteon, Vaporeon y Flareon Si quieres evolucionar a tu Eevee en Ambryon, simplemente tienes que cambiarle de nombre a Tamao Y si quieres evolucionarlo en Espeon, simplemente ponle de nombre Sakura Ten en cuenta que solamente funciona una vez cada uno Otros cambios que no se hicieron explícitos pero sí han sido detectados por varios usuarios en Reddit son Que los caramelos de Hitmonlee y Hitmonchan ya no existen Ahora son caramelos de Tyro Se incrementó el ratio de captura de todos los Pokémon de la primera generación Ahora obtienes caramelos y polvo estelar gratis cuando evolucionas Obtienes 2 caramelos y 200 de polvo estelar al llevar a un Pokémon a su segunda etapa de evolución Y 7 caramelos y 400 polvo estelar al llevarlo a su tercera etapa Además cuando capturas Pokémon salvajes ya evolucionados Obtendrás 5 caramelos y 300 polvo estelar si es que está en su segunda etapa Y 10 caramelos más 500 polvo estelar si es que está en la tercera Lapras ha sido nerfeado Si tienes tanta mala suerte como yo y hasta ahora no tienes ningún Pokémon bebé de la segunda generación Pues ahora hay buenas noticias, puedes encontrarlo de forma salvaje Si atrapas a un Pokémon en el primer intento obtendrás 50 puntos de experiencia adicionales A partir de ahora Dito también puede disfrazarse como Hurtu, Yanma o Sentra Bueno, eso ha sido todo por hoy Soy Alex y me despido en nombre de la Pokéguía No te olvides de suscribirte para mantenerte al tanto de los próximos videos que estaremos colgando en las próximas semanas Actualizaremos nuestra lista de mejores ataques Mejores atacantes Mejores defensores Y mejores Pokémon de cada tipo Suscríbete y comparte el video Nos vemos en una próxima